Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida a esta Junta Clavatoria de la Estación Pública ADP-PL-006-2024 para la adquisición de 3.078 toneladas de asfalto de media a finos. Hoy día, 27 de marzo de 2024, siendo las 11 horas del día de hoy, damos por iniciada esta reunión para la cual pido que el Secretario Técnico Tomás de la Estación, por favor, dice el director. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Atanazo Ramírez Torres, Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, Ciudadano Pedro Venegas Jiménez, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadano Jorge López Oso, Ciudadano Gabriel Romero Ochoa, Ciudadano Pedro González Hernández, Ciudadano José Luis Hernández Cortés, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José Luis Hernández Torres, Presente. Bien, pues habiendo coros o malos los acuerdos que ya está en mano, para lo cual pido que el Secretario Técnico hace siempre. Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 3 de abril de 2024 a las 9.30 horas. Bien, pasamos a la redacción del acto, por favor. Lectura de la misma de esta lista. Junta declaratoria de la licitación pública local A.D.J. y Agronal LPL de Agrón 06 de Agrón 2024 para la adquisición de 3.078 canales de asfalto de media a fin. Siendo las 11 horas, el día 27 de marzo del año 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, 814, local 7, Colonia Centro, en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento del artículo 63 de la Sala de Juntas de la Dirección de Produría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de hechos anhelados de asfalto de media a fina. El bienvenido estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Produría de Tepatitlán de la Región de Morelos, Jalisco, de la García Gómez, quien procedió al uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas del periodo institucional, como se estipula en el artículo 63, versión 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en la que naciones y contradicciones en el país del Estado de México y sus municipios, así como en sus bases y convocatorias, además de que no se presentaron programas en la junta de declaraciones para la presente licitación. Siendo las 11 y con 10 horas, se dio por terminar la junta de declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la canela de la calendarización de la presente licitación, se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar propuestas el próximo miércoles 3 de abril del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas, publicadas en la Unida Mastamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Les pregunto a los presentes si detectaron algún error en la relación del acta o de la inglesa en este momento. Al no ser así, les pido que la Sala de Juntas Mastamoros estén recordados por la primera vez, ¿no? Si acuerdan con unanimidad, pasamos a la primera. Gracias. 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 en la acta y siendo las 11 de la mañana con 10 minutos, damos forma de que la ciudad de esta reunión, agradezco su asistencia y participación, que tengan un día.